Y estamos con ULTRA, Televisión Nocturno, y por supuesto con nuestro invitado al día de hoy, Luis Rueda. ¿Cómo estás? Buenas noches. Estás a full, me dijeron, con mucha agenda, muchas cosas. Sí, sí, sí. Mucha agenda institucional, de la política. Estuve muy interna y bueno, obviamente... ...salí a agradecer, estaba leciéndole una reunión del partido, agradeciéndole a todos los que me han ayudado, todos los que han trabajado conmigo. O sea, para el que no ha visto los capítulos anteriores de ULTRA, estuvimos el domingo en lo que fue la interna del bloquismo. Por supuesto, la lista de Luis salió victoriosa. ¿Y qué viene de acá en adelante? Pues hablamos con Alejandro, hablamos con Juan y todos bien, todos efervescentes con el tema del domingo. Pero el lunes hay que empezar a repensar todo y a unir las partes. A sumar a todos de nuevo, ya la interna terminó. A sumar al otro sector también, invitarlo. Todos tienen que estar de nuevo juntos, trabajando. Lo que estamos haciendo en estos días, he tenido comunicaciones con dirigentes del otro sector. Pará, dame un segundito, pará, ahí estamos. Dame el mic. Permiso. Ahí está. Ahí está. Hola, hola. Estamos con Luis Ruiz nuevamente. Mirá, mirá, mirá. Ahí está, televisión en vivo. Vete el visito de vuelta. Muy bien, muy bien. Me decías que después del domingo hay que unir todas las partes. Tal cual, hay que unir todas las partes, sumar de nuevo a todos los sectores. Es lo que estamos haciendo en estos días. Y bueno, obviamente ya pensando en la legislativa de este año, que todavía no sabemos la fecha exacta. Pero bueno, ya por lo menos tenemos normalizado el partido con respecto a cada uno de los comités departamentales. Después del domingo se abre una nueva perspectiva a nivel provincia. Fueron ocho los distritos que ustedes tienen como para la interna. Pero ¿qué pasa de acá en adelante? O sea, con el gobierno provincial, con el nacional, ¿hay alguna alianza ya previa? ¿Qué tenemos pensado? Bueno, nosotros venimos participando en el Frente Todos, como loquimos. Yo le he defendido a este Frente. He dicho dentro del partido que es un Frente que le ha hecho bien a San Juan. El loquismo siempre ha estado trabajando por San Juan, a donde obviamente los sanjuaninos lo necesitaban. Por eso lo he defendido al Frente, lo voy a seguir defendiendo. Pero obviamente van a haber algunos que por ahí... Que han comado la cara o algo similar. Pero claro, quienes están en otro Frente lo vamos a discutir y serán las mayorías las que deciden en qué Frente tenemos que acompañar. Este respaldo que he tenido el domingo en las elecciones, que hemos obtenido el triunfo en los ocho departamentos, obviamente me da fuerza para encarar este proyecto y sobre todo también para convocar a todos. Aparte, porque el guarismo ha sido alto. O sea, la diferencia, al principio parecía como muy reñido, pero después se... No, ha sido una diferencia importante. Nos ha dado mayoría también en los órganos de conducción, tanto Comité Central como la Convención. Bueno, y esto genera obviamente muchas expectativas también en quien han confiado en este proyecto. Y que ahora esas expectativas hay que transformar en la realidad y hay que empezar a trabajar. Bueno, aclaramos que le mandamos un saludo a Juancito Sancasani, pero también le tiramos la oreja porque sabemos que está haciendo una comida en este momento y no nos han invitado ninguno de los dos. Tal cual, creo que está ahí haciendo un asado y se acortó solo. Exacto, no puedo porque justo tengo una reunión familiar y me mandó de la foto. La familia se acortó solo, se acortó solo. Muy mal, arrancó mal, arrancó mal. Ya como presidente del comité arrancó mal. Sí, sí, sí. Y esta semana una agenda muy cargada con Guado de Pedro y demás y muchas cosas. Bueno, aparte el shock de hace minutos, lo del presidente con las nuevas disposiciones en Buenos Aires, que no sabemos si seguimos, no seguimos, qué pasa acá en San Juan y estamos todavía como a prueba a ver qué hacemos. Sí, bueno, acá se situó el comité COVID, analizar obviamente la situación. La provincia está mucho mejor que lo que es a nivel nacional, obviamente. Me sorprendió ver ayer que vivimos con los chicos, estamos de Capital, Capital, Rivadavia, creo que de Santa Lucía, estamos dentro de los 87 distritos, dice el gobierno. Que han aumentado mucho los casos, obviamente, pero bueno, el sistema sanitario está bien, está trabajando muy bien, se sigue con la campaña de vacunación en la provincia de forma muy ordenada. Es más, el ministro Guado de Pedro fue a visitar el vacunatorio, como se está realizando la vacunación. Eso obviamente nos lleva a tranquilidad todavía. El gobernador obviamente va a ir analizando día tras día cómo avanza la situación. Pero la idea es pedir a los sanjuaninos que se cuiden, que se cuiden más que nunca, que no haya que restringir actividades, porque obviamente la situación económica de cada uno de los sectores está complicada. Hace un año donde muchas de estas actividades han estado paradas y bueno, ahora pedirles de nuevo que restringan o que paren. Esa es un poco la pregunta del examen, porque escuchamos, bueno, estuvimos ahí en el comité COVID, estuvimos siguiendo las noticias, hemos visto lo que ha dicho el gobernador, Aubón, Everando y demás, pero ¿cómo llegamos a un estatus de decir, cómo frenamos esta balacera que hay de casos? Porque hoy tuvimos nuevamente 217 con 3 fallecidos, que es un número alto, o sea, para la provincia es un número alto y complicado, que ojalá no estalle más. ¿Cómo hay? ¿Hay que poner botas más duras, a lo mejor como era al principio con la fase 1, con retenen todos lados y todo el mundo buscándolo como si fuéramos niñeros a ver para dónde va y para dónde va? ¿O cómo sería el tema? Yo creo que el gobernador está tratando, y por eso también convocó Acuerdo San Juan, primero que las restricciones surjan de consenso, que salga de cada uno de los sectores también, qué restricciones vamos a aplicar. Creo que, a ver, por ahí también hay actividades que han hecho bien o respetado los protocolos, por ahí lo que más se desborda es en el tema familiar, las reuniones, el exceso por ahí, que bueno, todos por ahí tenemos que cuidarnos, por ahí no observar los protocolos que están vigentes, que eso obviamente va a hacer reducir la cantidad de infectados y obviamente no va a poner en riesgo a nadie. La verdad que todos estamos con miedo porque conocemos indirecto o directamente algún contacto, amigo o algún nombre, apellido de algún conocido que ha caído en COVID. Tal cual, por eso es observar los protocolos, observando bien los protocolos vamos a reducir de nuevo la cantidad de infectados, tal vez sea necesario tomar restricciones. Obviamente a nivel nacional es preocupante porque bueno, ha habido más de 25.000 casos, se llegó a un pico de 27.000 en estos días, mucha cantidad de fallecidos. Entonces bueno, el presidente también le ha llevado a tomar medidas, obviamente... Sí, sí, antipáticas a lo mejor o como él dijo, me jugó a la cabeza, pero bueno. Tal cual, obviamente lo primero es cuidar la salud. Acá en la provincia o cada gobernador obviamente toma sus decisiones, se está tratando o tratando de que las medidas que se tomaron el viernes, de restringir un poco los horarios, sean las que bajen esa cantidad de infectados. Se va a ver en los próximos días también porque las medidas recién fueron aplicadas la semana pasada. Se está viendo que también la gente se está cuidando mucho más. Por ahí en los últimos días habíamos dejado de cuidarnos o habían habido para Semana Santa, también habíamos andado por varios lugares turísticos y eso obviamente ha hecho que haya mucha circulación y puede ser una de las causantes. Se va a ver en los próximos días, se está analizando todo, obviamente yo te lo digo desde lo personal, no soy un experto, no sé cuáles han sido los motivos de que han aumentado tanto los casos, pero bueno, hay que tomar medidas, obviamente, aunque sean antipáticas, pero bueno, las medidas tienen que tomar. Tratemos por favor entre todos que esté todo bien y que los chicos sigan en la escuela que es lo más fundamental de todo y el trabajo sigue estando abierto. Tal cual, tal cual. Pasamos de una cara sonriente de que hablamos el domingo cuando ganaron elecciones, a viste más adustas con el tema de lo actual. Y pasamos a una nueva sonrisa porque la pregunta es, ganó las elecciones, o sea, autoridad del bloqueismo, autoridad del gobierno, ¿a qué hora duerme Luis Rueda? ¿Cuántas horas? En todo. Sí, pero... He estado durmiendo muy poco. Es serio. Si descansa lo que tiene que descansar. Muy poco en estos días. ¿Cuántas horas? Sí, bueno, me acuesto tarde y arranco temprano, pero bueno, lo que a uno le gusta, la verdad también valió la pena el esfuerzo que hemos hecho todos en esta interna, obviamente te digo, yo el sector que represento, a ver, de la otra lista también, obviamente han hecho su esfuerzo, también han llevado su proyecto, pero bueno, por el lado... Porque puntualmente estábamos, nosotros decíamos, off the record, que es como una elección testigo, porque ha sido la primera, creo que en el país, la interna y demás, con urna a la vieja escuela. Ha habido algunas elecciones, el radicalismo creo que votó en Córdoba y lo ha hecho en la provincia de Buenos Aires, pero muy puntuales, obviamente también de un partido tan grande como el bloqueismo, que tenemos más de 30.000 afiliados, han ido a votar más de 4.500 personas el domingo, repartidas en las 8 escuelas. Se ha respetado todo el protocolo que correspondía en las instituciones a donde han ido a votar, así que bueno, era también una forma de prueba también con respecto a nosotros como institución, como partido, pero bueno, en la provincia también se ha visto. Buenísimo, la verdad es que aplauso, bueno, alegre de que se haya podido votar, que haya sido todo con paz, con salud, como debe ser, y que bueno, que las partes hayan estado, por supuesto, ganadores, perdedores, pero todos han hecho... Todos, sí, sí, tal cual, los afiliados decidieron y ahora todos a trabajar en conjunto. Ahora la parte que a Luis Rueda, no sé si le va a gustar, pero recién le dijimos off the record, que es un tipo apasionado, que dice que el juego es muy bien en el fútbol, dijo. Sí, todos tenemos un hobby, ¿viste? A mí, por ejemplo, me gusta el ciclismo. Ah, bien. Todos tenemos algo que nos gusta. Claro. A nosotros nos dicen que el fútbol te gusta. Sí, me gusta, me gusta. Mira, ahí empezó a cambiar la cara. Ahí como que empezó a... Ahí viene la bolsa negra. Mira, mira, ahí viene la producción, mira, 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 tiki, 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 tiki. Viene la redonda ahí. Viene la redonda. Está como muy... Está inflada, pero está media media. Sí, no, y está jugada. Ah, me parece que tiene ahí como que está rota, pero bueno. Ah, mira, ah, mira, ya tiene rasgo. Está bien utilizada, ya le vamos a mandar una pelota nueva. De la producción, o sea, no tomamos una pelota nueva, perfecta, sino la idea es que si se rompe una cámara, bueno, paga el invitado, o sea, nada más. Paga el invitado. Yo te digo más, no te voy a poner nervioso, pero Fabián Armoa hizo ocho y medio, le dimos medio porque pobre. Ocho y medio, ¿eh? No soy bueno haciendo paianitas, soy bueno jugando, así que van a tener que ir en un lunes. Todos hacen lo mismo, ¿viste? Claro. No, yo soy buenísimo para el fútbol. No, no, bueno. Bueno, sí. Cada uno tiene su habilidad, yo soy bueno corriendo, soy bueno, corro rápido en la cancha, no soy muy habilidoso, pero le pongo ganas, le pongo pilas. Te invitamos un lunes, te va a invitar un lunes, hay un partido ahí, vamos a ver de la cámara, ¿eh? Porque en la cancha se ven los pingos, dicen. No, yo voy de tres, o de arquero, si querés. Ah, bien, bien. Yo voy atrás, yo voy al hueso. Al hueso. Ah, bien. Ahí como lubeña. Antenoche de Armoa me tiró, no sé si lo vieron en el programa, pero me tiró un tackle de samurái. Ah, hizo bastante. En vivo. En vivo, en vivo. Vamos a hacer una cosa, entonces, mira, movemos esto, chau, hasta luego, ahí que está justo la cámara, pasamos por acá, ¿bien? Este desafío, el challenge de ultra. ¿Cuál es el micro? Te explico, ¿no? Con los pantalones. Ah, pa, espera que estoy atado yo acá. Ah, sí, tú estás, ahí está. Ahora sí. Te explico, tenés tres oportunidades. Ah, tres oportunidades. Si el piso de arriba, si se rompe, paga, o sea, no hay problema, está la gerenta ahí, así que gerenta no hay problema. Claro, claro. Firmu ya el cheque. Sí, 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 está todo listado, está todo listado. Entonces, Luis, rueda con nosotros, challenge en vivo. Pañanita. Sí, 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 sí. A ver, una, dos, tres, tres. Bueno, me estiran los pantalones, con el pantalón es estos que son muy elastizados, ¿no? Claro, claro. Tres, vamos, vamos. Todos mejor. No, no, no. Yo creo en él, sí, son más. Me hace acordar esto. Sí, no, yo trabajé de noche en el boliche. Escucha, ¿y qué tema es ese? ¿Viste? No, yo creo en él. Le tengo confianza. Aparte, esta pelota está ovalada. Es la idea, si somos malos. Parece una pelota de rugby, una pelota de fútbol esta. Uno, dos, dos, dos. Mirá, ¿sabes cuál es el problema, Lucito? Que lamentablemente después... La última, la última, la última. Sí, espera. ¡Ay, míralo! Se cayó. Se debe explotar WhatsApp, se debe explotar. Uno, dos, tres, tres. Pará, le damos una más, le damos una más. Le damos una. Mirá. Tengo que pasar a las cuatro. Hacés cuatro y ya está. Perdonado. Estoy perdiendo votos con esto, así que me vale que... Señora, se dio cuenta, lo tenía que haber invitado antes el domingo. Tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Siete, ocho, nueve, diez. ¡Le ganó! ¡Le ganó Armoa! ¡Le ganó Armoa! ¡Armoa! ¡Fuiste! ¿Qué gané? ¿Qué gané? La escondamos. Vamos a las finales, semifinales, hacemos un cuadro de Nuria y después vemos qué más hacemos. Mira, bien ahí. Bien, mira cómo la paró, mira. Si, ya, la paró, tú. Yo te voy a decir, andate preparando porque las próximas challenges son Cubo Rubik, Bones. Próximamente el Jenga. Ah, bien, 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 bien. Interactuando un poquito. Vamos a decir como origami y macramé, viste, pero puede pasar todo. Vamos sumando otro deporte. La bicicleta, tiene que entrar a la bicicleta. Pero acá como... Acá no vamos a poder ascensar. Ay, no, 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 va a costar un poco. Bueno, gracias por venir. Gracias a vos. Sí, porque sé que tenés muchas reuniones y demás. Agradecido por que estés acá. Y bueno, a ver qué más depara el bloquismo de aquí en adelante, que es muy importante, un partido histórico. La verdad que me dio, se me plantó un lagrimón porque hace años que no ibas por esa cuadra. La verdad. Y entre después de tanto tiempo y vi las fotos más fofos, pues vivíamos a... Está iluminado, hemos hecho cosas. Está, está, está. Puede ser que me vaya mejor que las pañanitas, así que bueno. No, para que no te vienes, mamá, en serio, fui, fui, fui al lado, tomé un helado y estaba Botín y la señora. Claro, sí, claro. Ahí en La Habana, en la famosa Habana. Y seguían los nuevos ahí, los de la parejita, en la heladería, me encantó. Sí, 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 está ahí. Luis, gracias por venir. La verdad que felicitaciones. Felicitaciones. Muchas gracias por venir. Bueno, sí, voy a practicar. En la semana voy a practicar, voy a venir otro día. Nos vamos, pequeño corte. Ah.